En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, nuestras almas visita, y tu gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado, don de Dios viva fuente, fuego y amor ardiente, y espíritu alunción. Fuente de siete dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre, y con tu viva llama, el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Señor, aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Obténos conocerte, Espíritu Divino, vivir en ti Dios trino, y disfrutar de tu amor. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para todos en el Señor. Bienvenidos a la preparación para la consagración total a Jesús por María. Les habla Wilson Tamayo, misionero del movimiento Lazos de Amor Mariano. Y hoy vamos para nuestra lección número 13. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Acabamos de terminar nuestras 12 primeras lecciones para vaciarnos del espíritu del mundo. Con la lección de hoy empezamos estas 7 lecciones, este segundo bloque, que está dedicado a conocernos a nosotros mismos y aquellos medios que tenemos para llegar a la santidad. Y la primera pregunta que nos hacemos es la más esencial. Es la que todo el mundo debería hacerse. Es la primera respuesta que deberían aprender nuestros niños apenas tienen uso de razón. Porque más o menos de todo sabemos qué es. Más o menos de todo sabemos cuatro cosas. Sabemos el origen. Sabemos su naturaleza. Sabemos su utilidad, digamos su misión, su función. Y sabemos su destino. Pensemos en una guitarra. El origen de la guitarra. Sabemos que es una empresa que las fabrica. La naturaleza de la guitarra. Sabemos que está hecha de una caja de resonancia de madera o de algún otro material que tiene unas cuerdas que están orientadas de alguna manera para que puedan sonar en medio de esa caja de resonancia. ¿Cuál es su utilidad? Sabemos que sirve para tocar, para elaborar música. Y sabemos que una vez produzca esa armonía, entonces está cumpliendo su finalidad. Y cuarto, ¿dónde va a terminar? Pues después de haber alegrado la vida de los hombres con su música, va a terminar seguramente en un basurero. Si yo tomo la guitarra y no tengo idea para qué es, y creo que la guitarra es para pegar clavos en la pared, y comienzo a pegar clavos en la pared con la guitarra, ¿qué va a pasar? Se va a dañar. Cuando se usa algo para un fin distinto, para el que fue creado, se termina dañando. ¿Por qué los hombres nos estamos dañando hoy? ¿Por qué terminamos averiando nuestra vida? Porque estamos utilizando nuestra vida para un fin distinto de aquel para la que fue hecha. Entonces, hoy conozcamos esto. Respondamos a esas primeras cuatro preguntas. Pero para eso no sabemos nosotros con nuestra sola razón encontrar las respuestas. Entonces, Cristo vino, se encarnó y nos dio la respuesta. Miren lo que dice la Constitución Gaullo en el Tespes del Concilio Vaticano II en el numeral 22 sobre esto. El misterio del hombre se esclarece en el misterio del verbo encarnado. Pues Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. O sea, cuando miramos a Cristo entendemos quiénes somos nosotros. Entonces vamos a responder esas cuatro preguntas de manera muy sencilla. Primero, nuestro origen. ¿De dónde venimos? El libro del Génesis nos lo responde. Génesis 1.27 Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Primera pregunta, ¿de dónde venimos? Primera respuesta, de Dios. Y miren lo que nos dice el Génesis. Nos dice que al venir de Dios estamos dándonos cuenta que no somos nosotros creadores. Sino que somos criaturas. Debemos nuestra existencia a alguien más. Alguien nos pensó. Alguien quiso que existiéramos. Y esto es bien bonito. Porque muchas veces hay personas que se me acercan y me dicen Wilson, fui concebido en medio de una borrachera. En medio del efecto de las drogas de mis padres. O soy producto de una violación. Yo no sé si debería existir. Óyeme, si existes es porque Dios te pensó. En ocasiones, a través de los medios más tristes y dolorosos, nacen niños. Y sin embargo, todo nacimiento es una bendición porque Dios sabe sacar de un mal un bien mayor. Dios no quiso que fuera a través de ese medio. Dios no quiso que se hiciera así. Pero Dios quiso tu existencia. Porque pudiste no haber existido. Significa que deja todos esos traumas. Nací y nadie me quería. No fui producto del amor de mis padres. Pero fuiste producto del amor de Dios. Y por eso existes. Lo otro que nos está diciendo el libro del Génesis. Es que no solo somos criaturas de Dios. Sino que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Un perrito es una criatura de Dios. Tú no eres simplemente una criatura de Dios. Tú fuiste creado a su imagen y semejanza. Es decir, tú no eres algo. Tú no eres una cosa. Tú no eres algo. Tú eres alguien. Eres alguien con dignidad. El hecho de que tú hayas sido creado imagen y semejanza de Dios. Te da una dignidad única. No importa cuán pisoteado hayas sido. No importa cuánto hayas sufrido. Así como el oro. No importa cuánto lo pisotee. No importa cuántos metros debajo de la tierra esté. Cuando se saca y se limpia. El oro sigue siendo oro. Así mismo es tu dignidad. Y lo otro que nos dice el libro del Génesis. Sobre nuestro origen. Es que Dios nos creó hombre y mujer. Esto no fue un capricho de la naturaleza. Y no es un capricho de una autopercepción. Como ya lo vimos en el tema de la ideología de género. Dios nos creó diferenciados. Hombre y mujer. Y complementarios. Y esta complementariedad bellísima. Narrada en el libro del Génesis. Hace parte entonces del origen. De lo que Dios quería. Entonces, ¿de dónde venimos? De Dios. Segunda pregunta. Nuestra naturaleza. La naturaleza del hombre. Entonces, más o menos responde a la pregunta esta de... ¿Quiénes somos? Entonces, nosotros somos una unidad sustancial de cuerpo y alma. En nuestra naturaleza hay una dimensión corporal y una dimensión espiritual. Así lo dice el Catecismo en el numeral 362. La persona humana creada a imagen de Dios es un ser vivo a la vez corporal y espiritual. El relato bíblico expresa esta realidad con un lenguaje simbólico cuando afirma que Dios formó al hombre con polvo de la tierra. Ahí está la parte material e insufló en sus narices aliento de vida. Ahí está la parte espiritual. Y resultó el hombre un ser viviente. Entonces, ¿somos un pedazo de cuerpo y un pedazo de alma? No. Somos una realidad sustancial, una unidad sustancial de cuerpo y alma. Entonces, no solamente somos cuerpo, no solamente somos alma. Somos cuerpo y alma. No es malo el cuerpo, no es malo el alma. El hombre es bueno por naturaleza, herido por el pecado, pero cuerpo y alma son un regalo de Dios. Un regalo de Dios. ¿Qué es el alma? Dice el Catecismo en el numeral 363. Significa el principio espiritual en el hombre. Significa que no solamente somos horizontales, sino que tenemos verticalidad. Significa que nosotros podemos pensar algo más allá de lo que ven nuestros ojos. Nosotros sabemos que existen realidades no visibles a nuestros ojos. Sabemos que existen valores espirituales en la realidad. Y esto lo sabemos porque somos seres espirituales. Y esta alma no la crearon nuestros padres. Nuestros padres nos dieron, digamos, nuestro cuerpo. Dios a través de nuestros padres. Pero, en cambio, dice el Catecismo que Dios infunde el alma directamente a ese cuerpo que es concebido por la unión del óvulo y el espermatozoide. Entonces, hay una infusión de Dios directamente. Es Dios el que da el alma directamente. Dice el Catecismo que el alma es inmortal. Por eso, cuando morimos, cuando nuestro cuerpo muere, el alma se presenta ante la presencia de Dios. También dice el Catecismo que esa alma ante la presencia de Dios está llamada el día de la resurrección a volverse a unir a ese cuerpo. Y esta alma espiritual tiene, digamos, dos facultades. Las facultades superiores que nos asemejan a Dios. El entendimiento. Tenemos capacidad de comprender, capacidad de pensar, capacidad de razonar. Y la voluntad. Tenemos capacidad de amar, tenemos capacidad de querer. Entonces, el entendimiento nos es dado ¿para qué? Para encontrar la verdad. Dios no te hizo inteligente para caer en el error. Dios te hizo inteligente para que le busques a Él, que es camino, verdad y vida. Pero no solamente encontramos la verdad, sino que somos capaces de amar la verdad. Entonces, ¿para qué es nuestra voluntad? ¿Para amar? ¿Para el bien? No solamente podemos pensar, además podemos sentir. Y como podemos pensar y sentir, somos sujetos libres. Dios nos dio libertad. Libertad para amar eso que entendemos o para odiar eso que entendemos. Es la libertad que tenemos. Entonces, atentos, somos alma. Pero también somos cuerpo. Y dice el Catecismo en el numeral 364. El cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. Es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual. Y es toda la persona humana la que está destinada a ser, en el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo. Óyeme bien. Entonces, nuestro cuerpo no es algo despreciable. Y nuestra alma algo digno. No. Nuestro cuerpo y nuestra alma son algo digno porque ambos participan de la imagen y semejanza de Dios. Algún padre de la iglesia decía, ¿cómo puede ser que nuestro cuerpo también participe en algo de la imagen y semejanza de Dios? Decía, claro, Dios previendo el cuerpo de Cristo. Entonces, nos dio a nosotros también algo de su imagen y semejanza en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo. Miren qué bonito esto. Entonces, nuestro cuerpo es digno. Ahora, tiene sentimientos, tiene pasiones, tiene emociones. Son cosas malas de ninguna manera. Pero deben ser controladas. Deben ser adecuadamente orientadas. Porque muchas veces se salen de orden. Por el pecado original, como lo hemos visto tantas veces, digamos, nuestras facultades inferiores se sublevaron contra nuestra razón, contra nuestra voluntad. Y por eso pasa que muchas veces uno tiene una rabia y uno sabe que lo que va a hacer no está bien y, sin embargo, como que no es capaz de controlarse. Porque hay un desorden interior en nosotros. O me decía una chica, Wilson, me enamoré de esta persona y sé que no debo estar enamorado de esa persona porque está comprometida. Y, sin embargo, aunque lo sea, aunque lo entienda, tengo un sentimiento hacia él. ¿Ven? Hay como un desorden entre nuestras facultades superiores y nuestras facultades inferiores. ¿Quién cura eso? La gracia. Cristo vino a curar eso con su muerte en la cruz y nos concedió un don para lograr ordenar nuevamente este desorden interior que tenemos. Y ese don que nos regaló es el don de la gracia. ¿Y qué es la gracia? Que Dios nos comunicó su propia vida a nosotros y, al comunicarnos su propia vida, nos dio la fuerza para volver a organizar eso que el pecado original desorganizó. Entonces, miren lo bonito. Cuando nos preguntamos por nuestra naturaleza, ya no solamente estamos pensando que somos un cuerpo y un alma, sino que ahora ese cuerpo y alma, esa unidad de cuerpo y alma, fue elevada a dignidad de Hijo de Dios. Eso es lo que significa la gracia en nosotros. En el libro Me Encontré con Jesús Ahora que Sigue, que es el último libro que sacamos en Lazos de Amor Mariano, precisamente para ayudar a las personas que acaban de iniciar un proceso de conversión o acaban de hacer su consagración y tienen muchas preguntas. En el último capítulo, en la pregunta 4, que habla sobre la confesión, tratamos el tema de la gracia. Si alguna persona está interesada, en la descripción del video vamos a dejar el link donde se puede conseguir el libro de manera digital, incluso desde cualquier lugar del mundo. Cuando se habla de la gracia, entonces hay que entenderlo con un sencillo ejemplo. Supón que llegas a tu casa y saludas a tu perro que normalmente respondía a tu saludo meneando la cola, ladrando y saltando de un lugar a otro. Pero en esta ocasión, el perro te responde. Hola, ¿cómo estás? El susto sería tremendo. Porque tu relación con tu perro es la relación entre una naturaleza humana y una naturaleza animal. Pero al hablarte de esa manera, el perro estaría actuando según la naturaleza humana. Pues bien, si es cierto que entre la naturaleza humana y la naturaleza animal hay una brecha enorme, debemos decir que entre la naturaleza divina y la naturaleza humana hay un abismo infinito. Entonces, ¿cómo nos comunicamos con un perro? Pues digamos al estilo perro, pero no al estilo humano. Hay una brecha, hay una distancia, pero entre Dios y nosotros la distancia es enorme. Entonces, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Pero la gracia hace que ese abismo desaparezca. Ahora poseemos la naturaleza divina. Podemos entablar una relación con Dios teniendo su misma naturaleza por participación. Esto es muy lindo. Lo que Dios hace es darte su propia naturaleza. Por tus venas ya no solamente corre sangre humana, corre sangre divina. Significa que ya no somos solo criaturas a imagen y semejanza de Dios, sino que ahora somos hijos de Dios. Y como somos hijos, ahora podemos heredar lo que es de nuestro Padre. Una mesa no puede heredar algo de su carpintero, porque una mesa es su creación, no su hija. En cambio, una hija o un hijo del carpintero sí puede heredar del carpintero, porque el carpintero le ha dado su propia naturaleza. Nosotros podemos heredar el cielo. ¿Sabes por qué? ¿Por la gracia? ¿Y por qué una persona en pecado, sin gracia, se pierde? Porque ha renunciado a su herencia. Ha renunciado a ser parte de esa familia. Es el misterio de la gracia. Entonces, nuestra naturaleza es una unidad sustancial de cuerpo y alma sobrenaturalizada por la gracia que nos hace hijos de Dios. Cuando alguien te pregunte quién eres, responde, soy un hijo de Dios. Es lo más grande que tengo. Tercera pregunta. ¿Cuál es mi misión? Y está muy sencilla la respuesta. Mi misión es conocer, amar y servir a Dios. Conocer, amar y servir a Dios. En eso consiste la santidad. Mi misión es ser santo y ayudar a otros para que también sean santos. Conozco a Dios con mi entendimiento. Le amo con mi voluntad y le sirvo con mi vida. Y en esto consistirá la santidad. ¿Qué es la santidad? Ya te imaginarás una persona pues ahí elevada, con aureola, una persona vestida de una túnica blanca. Ya te imaginarás estas grandes mortificaciones, estos grandes sacrificios de los grandes santos. Y muchas veces uno dice, no, es que esto será imposible para mí. Esto será imposible para mí. Pues les quiero leer también un poquillo del tema de la santidad tratado en el libro. Porque cuando uno piensa en los santos uno dice, admirable pero imposible. Ellos eran perfectos, en cambio yo, de la página 93. Pues bien, es bueno saber que Santa Teresita del niño Jesús fue bastante terca. Que San Francisco de Sales tenía un carácter muy inclinado a la ira con el que luchó durante toda su vida. Que San Agustín fue un gran pecador antes de su conversión. Y que Santa Teresa de Jesús confesó nunca haber podido rezar un rosario completo sin distraerse. Dios en su voluntad libérrima pudo hacer de un pescador impulsivo como San Pedro, un gran santo. De una mujer de mala vida, una Santa María Magdalena. De un perseguidor obsesivo, un gran San Pablo. De un pecador empedernido, un San Agustín. Y de ti y de mí, no lograrás ser unos grandes santos. Casi todos los santos tuvieron su pasado. Pero todo pecador tiene su futuro. Miren, la santidad es la perfección en la caridad. Dentro de mi propio estado de vida. Así la define Santo Tomás de Aquino. Amar. Amar como Dios ama. Pero como yo solito no soy capaz, necesito la ayuda de la gracia para que sea Dios quien ame en mí. Y este es un camino de santidad. La consagración es un camino de santidad y nos consagramos a nuestra madre porque es un camino fácil, corto, perfecto y seguro para llegar a la santidad. Esto lo vamos a ver en el próximo bloque que vamos a tener de la consagración. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, ¿de dónde venimos de Dios? ¿Cuál es nuestra naturaleza? Ser unidad sustancial de cuerpo y alma elevada a dignidad de Hijo de Dios. ¿Cuál es nuestra misión? La santidad. ¿Y cuál es nuestra finalidad? También nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1878. Todos los hombres son llamados al mismo fin. Dos puntos. Dios. De Dios venimos y hacia Dios vamos. En pocas palabras, ver a Dios será la gloria eterna. Ver a Dios será ver aquello para lo que fuimos creados. Por eso el cielo es la mayor felicidad que pueda existir. Ya hablamos del cielo. Si no has visto el capítulo, te invito a que lo veas en la clase de las postremerías cuando hablamos del cielo. Esto entonces en términos generales, sobre todo los hombres. Pero cuando vamos a hablar ya del hombre específico, de mi realidad, tenemos que hablar de unas particularidades. Y dentro de esas particularidades tengo que entender que dentro de mí hay cosas buenas y cosas malas. Podríamos decir, hay virtudes y hay vicios. ¿Qué son las virtudes? La virtud es una disposición habitual del hombre, adquirida por el ejercicio repetido de actuar consciente y libremente en orden a la perfección o al bien. Wilson, ¿qué es todo eso tan raro? Te lo explico de manera sencilla. La virtud es un hábito. ¿Y qué es un hábito? Es la repetición de algo. Pero la virtud es un hábito bueno. Porque lo que se repitió fueron cosas buenas. ¿Y qué es un vicio? También es un hábito. He repetido cosas. Pero es un hábito malo porque he repetido cosas malas. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros repetimos constantemente cosas buenas, esto hace que en nosotros como que surja una segunda naturaleza. Es decir, como una facilidad para obrar el bien. Una inclinación que me lleva a obrar el bien. Piensa tú en esa persona que está acostumbrada toda la vida a madrugar. Pues tiene el hábito de madrugar. Es una virtud. La virtud de madrugar. La virtud de la diligencia. Pues muy bien. Porque toda la vida se acostumbró. Puede que al principio le haya sido muy difícil. Pero llegó un momento donde fue capaz de hacerlo con mucha mayor facilidad. Porque como que se acostumbró a esto. Pero también el drogadicto se acostumbra a las drogas y entonces se le hace cada día más fácil drogarse. Entonces nosotros tenemos que buscar las virtudes y eliminar los vicios dentro de nosotros. Porque la virtud es libertad. El vicio es esclavitud. Miren, todas las virtudes. La pureza, la honestidad, la sinceridad. La virtud de la generosidad, de la caridad. Son libertad porque en cualquier momento yo podría dejar de ser virtuoso. Es decir, a mí nadie me obliga a ser sincero. No es que yo diga, es que intenté decir mentira y no fui capaz. No, en cualquier momento podría dejar de decir verdades. Porque tú eres libre para hacerlo. Pero en cambio el vicio siempre esclaviza. Porque yo sí conozco personas que me han dicho, he intentado salir de las drogas y no soy capaz. He intentado dejar la lujuria y no soy capaz. He intentado dejar la mentira y no soy capaz. Ven, todo vicio esclaviza. Toda virtud libera. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que trabajar en buscar las virtudes. Y sobre todo hay siete virtudes que hay que buscar. Cuatro virtudes que se llaman cardinales y tres virtudes que se llaman teologales. ¿Cuáles son las virtudes cardinales? Justicia, fortaleza, prudencia y templanza. Te lo dejo de tarea para que las investigues. Y se llaman cardinales porque hablan de la relación con el prójimo. Me sirven para ayudar, para tener caridad con el prójimo. ¿Y cuáles son las tres virtudes teologales? Fe, esperanza y caridad. Que hablan de mi relación con Dios. Son las que me sirven para unirme a mi Dios. También te dejo de tarea para que lo investigues. Son virtudes que tenemos que buscar. Y tenemos que luchar para salir de nuestros vicios. En ocasiones con ayuda profesional. A veces se necesita ayuda profesional para salir de vicios. Pero lo primero que tenemos que hacer es ir a la gracia. La gracia nos ayuda a salir de nuestros vicios. Entonces ya empezamos a ver temas que nos competen a nosotros. ¿Cuáles son tus vicios y cuáles son tus virtudes? ¿Cuáles son tus vicios y cuáles son tus virtudes? Muy bien. Dentro de este conocimiento propio también tenemos que hablar de que nosotros nacemos como orientados naturalmente hacia ciertas cosas buenas y hacia ciertas cosas malas. Y eso depende de algo que se llama el temperamento. Nosotros poseemos algo que se llama temperamento. ¿Qué es el temperamento? Así lo define el teólogo Antonio Rollo Marín. Bien, el temperamento es el conjunto de las inclinaciones íntimas que brotan de la constitución fisiológica de los individuos. Es decir, miren que son como unas inclinaciones con las que nacemos. Digamos que así como nacemos con los ojos de algún color, nuestro tamaño, el color de nuestro cabello, el color de nuestra piel, son unas disposiciones fisiológicas, así también nacemos como inclinados naturalmente hacia ciertas cosas. No nos vamos a enredar con todas las teorías filosóficas y psicológicas que hay al respecto. Vamos a lo seguro. Vamos a hablar de los cuatro temperamentos tradicionales porque me parece que responden muy bien a las necesidades del camino espiritual. Entonces hay cuatro temperamentos. Dos temperamentos que se llaman activos y dos temperamentos que se llaman pasivos. Los dos activos son activos precisamente porque implican como más actividad. Y los dos pasivos son pasivos precisamente porque son menos activos. Menos despiertos, digamos. Primer temperamento activo se llaman los sanguíneos. ¿Y quiénes son los sanguíneos? Pues son esas personas extrovertidas, alegres, que de todo hacen una fiesta. Son personas que tienen una resistencia absoluta para la felicidad. Son personas que están alegrando todo. Son personas que son el alma de la fiesta. Están felices en todas partes y alegran a todo el mundo. También tienen sus contras. Son personas que se desaniman fácilmente. Son personas muy dadas al placer. Son personas con mayor inclinación, digamos, a los pecados de lujuria. Son temperamento activo. Se llaman los sanguíneos. Segundo temperamento activo. Los coléricos. ¿Quiénes son los coléricos? Son personas voluntariosas, tenaces. Son personas que lo que se proponen lo logran. Son personas que no dejan para mañana lo que deben hacer hoy. Más bien hacen hoy lo que deberían hacer mañana. Son personas que empiezan un proyecto y lo terminan. Pero también tienen sus bemoles. También tienen sus fallas. Normalmente son obstinados. Son personas a las que es difícil de convencer. En un punto de vista distinto al de ellos. Son personas que pueden llegar a ser crueles. Bueno, tercer temperamento. Ya hablamos de un temperamento secundario. Los que podríamos llamar melancólicos o nerviosos. Son personas más tímidas, pero son tremendamente meritabundas. Son personas muy reflexivas. Son personas que cabilan las cosas. Son personas que no son demasiado extrovertidas. Sino al contrario, están como pensando permanentemente. Están rumiando una y otra vez las ideas. Son personas de tremendas agudezas intelectuales. Son personas muy proclives a los artes. Son personas bastante inteligentes por lo general. Esas personas calladas. Esas personas juiciosas. Compañeros nuestros que teníamos en el salón de clases. ¿Te acuerdas? Calladito, pero tremendamente inteligente. Digamos, el aspecto no tan positivo de este temperamento es que son personas muy inclinadas como a la tristeza, como a las culpas, como a los escrúpulos. Sí, como a la melancolía, ¿no? Como se entristecen demasiado. Son tan perfeccionistas que casi nunca están conformes con nada. ¿Ok? Y hay un cuarto temperamento, que también sería un temperamento pasivo, que son los flemáticos. ¿Quiénes son los flemáticos? Esas personas tranquilas en la vida. Esas personas que viven 100 y 120 años porque son tranquilos. Nada les turba, nada les espanta, nada les asusta. Los problemas, en vez de enfrentarlos, les dan un poquito la vueltica para no enfrentarlos porque son personas diplomáticas por excelencia. Son personas que, de alguna manera, prefieren el buen vivir a cualquier tipo de discusión. Por eso dan la razón, en vez de ponerse a pelear con nadie. Son personas diplomáticas por naturaleza, decimos. Son personas conciliadoras. Son personas supremamente agradables. En todo están conformes. ¿Cuál es el defecto? El defecto apunta más a que, precisamente, por esa cierta conformidad, les cuesta dificultad el sacrificio, grandes esfuerzos para cosas. Muchas veces son no tan buenos líderes porque no exigen, como no se exigen a sí mismos, tampoco exigen a nadie. Muchas veces ralentizan procesos, entonces son lentos para las cosas. Yo sé que tú te has ubicado como en todos, de alguna manera. Para que no te angusties, porque ya debes estar diciendo Bueno, ¿yo qué seré? La práctica que vamos a tener en esta lección, te la anticipo, será, precisamente, saber cuál es mi test, mi temperamento. Y vamos a dejarte, en la descripción, un link donde hay un test de temperamento. Hay unas preguntas muy sencillas. Tú, simplemente, vas a ir seleccionando las respuestas y, al final, te arrojará qué tipo de temperamento eres. Si eres sanguíneo, si eres colérico, si eres melancólico o si eres flemático. Esto de los temperamentos responde, básicamente, a dos preguntas. Los temperamentos responden, primero, a la pregunta ¿Qué tan fácilmente respondo a los estímulos? La primera pregunta. ¿A los estímulos buenos o malos? O sea, ¿qué tan fácilmente respondo? Si respondo rápidamente, entonces soy un temperamento sanguíneo-colérico. Si respondo, no tan rápidamente, sino que los estímulos a mí, pues, no me mueven tan fácil. Soy un temperamento melancólico o flemático. Y la segunda pregunta es, ¿cuánto perduran en mí esos estímulos? ¿Cuánto perduran en mí? Si perduran profundamente, entonces soy o colérico o melancólico. Las cosas le duran profundamente. Al melancólico, por ejemplo, las cosas no le impactan fácilmente, pero cuando les impacta, le dura eso en el alma, años. Y si, en cambio, las cosas no me duran nada, soy o sanguíneo o flemático. Al sanguíneo, las cosas le impactan mucho, pero no le duran mucho. En cambio, al flemático, ni le impactan, y lo que le impacta no le dura. Entonces, ya ahí tienen unas claves para saber qué temperamento somos. Normalmente uno tiene un temperamento principal y un temperamento secundario. Es decir, normalmente uno tiene un temperamento más fuerte, digamos algo que más aparece en nosotros, y después también algunos aspectos de un segundo temperamento. Ahora, cuidado, porque no es que vamos a justificarnos con esto del temperamento. Ah, yo ya sé por qué soy así, entonces no voy a cambiar. Ah, ah, el temperamento me inclina, no me determina. Acabamos de leer de San Francisco de Sales, que tenía un temperamento bastante colérico, y sin embargo es el santo de la amabilidad. ¿Por qué? Porque el temperamento, aunque la inclinación persiste dentro de mí, puede ser trabajado por la acción de la gracia. Y finalmente quiero que me entiendas, tú no eres un temperamento en estado puro. Nosotros tenemos un poco mezcla de todos los temperamentos. Y tenemos libertad para dejarnos llevar por esas inclinaciones o no. Por ejemplo, los temperamentos que somos más primarios, nos cuesta mayor dificultad recogernos en oración. Y yo no puedo decir, ah, es que yo por eso no soy capaz de rezar con devoción, porque soy sanguíneo. Hombre, no digas eso. Si no eres capaz de rezar con devoción, es porque no has querido, porque aún un sanguíneo podría recogerse en espíritu de oración. Por eso es importante entender que, aparte del temperamento, existe el carácter. ¿Y qué es el carácter? Eso sí es lo que aparece ya visiblemente en nosotros. El carácter es el conjunto de disposiciones psicológicas que nacen del temperamento, pero que es modificado por la educación, el trabajo de la voluntad y por los hábitos. Entonces, tenemos unas inclinaciones, pero esas inclinaciones pueden ser trabajadas, digamos, por la educación. Entonces, una persona puede ser muy proclive a la pereza y, sin embargo, lo educaron de manera permanente. Y recuerden esto de la virtud. Logró que algo que le costaba mucha dificultad, ahora sea una virtud en él. Naturalmente, yo era, digamos, flemático, un poco más perezoso, pero de repente en mi casa me educaron muy bien y ahora, entonces, soy una persona muy diligente. ¿Por qué? Porque la virtud me trabajó esa debilidad o esa flaqueza de mi temperamento. Eso es importante. Por eso en el test lo vamos a dejar y quiero que lo tengan muy claro, muy claro. Entonces, depende mucho de la educación que se le dé, depende mucho del trabajo de la voluntad, depende mucho también de los hábitos que se adquieran. Esto es importante saberlo. Finalmente, debemos hablar de algo que se llama el defecto dominante. ¿Qué es el defecto dominante? Es una inclinación a un determinado acto pecaminoso. No propiamente un pecado, sino que hay algo, hay una inclinación natural que yo tengo hacia algo en lo que tal vez he caído mucho. Ese defecto dominante no significa de suyo que sea pecado. Yo puedo tener el defecto dominante, qué sé yo, a la ira. Entonces, yo sé que soy muy inclinado a la ira. Mi defecto dominante es la ira. Debo cuidarlo, aunque no necesariamente esté pecando siempre de ira. Porque aunque yo sé que estoy inclinado, yo estoy cuidando mi alma y estoy cuidando mis impulsos. Wilson, pero ¿cómo voy a lograr todo eso? Muy chévere lo que nos dices, pero ¿cómo lo voy a lograr? Señores, por eso hay que orar. Por eso hay que orar. Vamos a tener muy pronto una charla sobre la oración. Por eso hay que mortificarnos. Vamos a tener muy pronto una charla sobre la mortificación. Porque solos no somos capaces. Porque necesitamos la acción de la gracia que venga a transformarnos, que venga a ayudarnos a luchar. Pero conocer todo esto es maravilloso. Porque una vez yo sé mi defecto dominante, entonces yo sé que es a lo que más le tengo que trabajar. Que mi defecto dominante puede ser la ira. Que mi defecto dominante puede ser la mentira. Que digo mentiras con mucha facilidad. Que mi defecto dominante puede ser manipular a las personas. Que mi defecto dominante puede ser la lujuria. Que mi defecto dominante puede ser la avaricia. O sea, hay unas inclinaciones fuertes que yo tengo. Entonces, yo voy a trabajar en esto. Voy a trabajar en esto para evitar que este defecto dominante ponga obstáculos para caminar hacia la santidad. ¿Cómo se trabaja el defecto dominante? Con la virtud contraria. Con la virtud contraria. Entonces, si mi tema es la lujuria, voy a trabajar en la limpieza del corazón. En la pureza. Si mi tema es la ira, voy a trabajar en la mansedumbre. Y voy a hacer actos de mansedumbre. Y atentos con una cosa. Los dones se reciben. Dios te puede dar el don de lenguas. El don de hacer milagro. Para eso no necesitan ninguna práctica. Y aunque las virtudes también pueden recibirse de manera infusa por Dios, ordinariamente tenemos unas virtudes que se deben conseguir a base de esfuerzo. Entonces tú dices, Señor, hoy quiero trabajar en la virtud de la paciencia. Prepárate. Prepárate porque mi Dios te va a mandar ejercicios. Ese día los niños van a estar más impacientes que nunca. Ese día los clientes van a estar, no sé, exigiendo más cosas que nunca. Ese día no te va a salir nada. Y uno dice, ¿pero por qué? Precisamente porque tienes que trabajar esa virtud. Dios te da oportunidad, ocasión para que trabajes esa virtud para tener actos de paciencia. Y los actos de paciencia van logrando la virtud de la paciencia. Ahora, no es que yo logre un acto de paciencia, ya soy virtuoso. Tengo la virtud de la paciencia. No, no, no. La virtud es un hábito. Y es producto de muchos actos repetidos. Y cuando se tiene la virtud es muy lindo. Porque entonces la virtud me ayuda a luchar contra ese defecto dominante. Qué linda clase la de hoy. Qué importante saber todo esto. Y qué importante empezar a trabajar en nuestra alma. Y estas lecciones que vienen todas van a ser así. Todas van a trabajar mucho el conocimiento propio. Entonces, quiero que te pongas en este momento en oración para que terminemos diciéndole al Señor, aquí estoy. Todo me lo has dado tú. Lo único que puedo hacer es devolverte lo que me has dado. ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada si no es por ti. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. Dile, dile al Señor, dile. ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué te puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? ¿Qué te puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada si no es por ti? Y todo lo que sé y todo lo que soy, Todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé y todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tenemos es tuyo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. En práctica entonces vas a hacer el test de temperamentos que te vamos a dejar en la descripción del video. Y nos vas a comentar qué tipo de temperamento eres tú. Un abrazo para todos. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.